¡Suscríbete al canal! ¡Lio! No. Simón dice dónde está el número 3. Muy bien. ¿Cuál es? ¿Qué número es? 3. 3. Hanna, Simón dice dónde está el número... 4. 4. Dín, Simón dice dónde está el número 5. 5. ¿Cómo se...? ¿Qué número es, Dín? 5. 5. Muy bien. Simón dice dónde está el número 6. 6. Muy bien. Dín, número 7. 7. Número 7. ¿No lo tenemos? A ver, Aña, ¿qué números están? No lo tenemos. 7. 7. 7. El 7. No está. A ver, el número 8 lo vamos a hacer aquí. Lo vamos a pasar. 3, 4, 5, 6. 5, 6. A ver. 8. Don't hide it, please. El 8. ¿Qué número es? 8. 8. El número 9, Hanna. Simón dice dónde está el número 9. ¿Cuál es? Hanna. 9. 9. El siguiente es para Dín, Hanna. El número 10. 10. 10. Muy bien. ¿Cómo? ¿Qué número es? 10. 10. Simón dice dónde está el número 11, Hanna. 11. Ajá. Pásaselo, por favor. Pásalo. Para ello. En la mano. A Dín. Dín, 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 escúchame. Se da en la mano. Ajá. Así. Dáselo a Hanna en la mano. A ver. En la mano. Muy bien. Número. 11. 11. Dín, el número 12. 12. 12. A Hanna.